El premio Aristófanes, rápidamente ha subido la vanguardia por el lado de Estudio de la Pita del 6, se abrió hasta el 2, más abierto el 4, más abierto el 8, más abierto el 7, más atrás quedan el 3, el 5, cierra la marcha el número 1, van a enfrentar la demarcación de los 800 metros, el 10 por fuera pequeña, la ventaja ahora sobre el número 11 que lo viene parejando, por dentro queda el 2, a cuerpo y medio lo hace el 8, a menos de un cuerpo el 9, a dos cuerpos y medio el 3, al pescuezo el 1, más atrás el 4, el 7, el 2, ahora es el 5 que cierra la marcha en los 500, el 11 por fuera pequeña, la ventaja sobre el número 10 que se resiste, viene insistiendo por el lado de Estudio de la Pista del 8, entramos, queda el 6, recta final, último a 400 metros para el disco, el 11 con ventaja sobre el 10 que vuelve por dentro, insiste abierto el 8, por dentro queda el número 6, descuenta los últimos 250, el 11 pequeña, ventaja sobre el 8, insiste abrió hasta los 6, se queda el 10, del fondo el 9 y el 7, 120 metros finales, en un final incierto, el 8, el 11, por dentro el 6, del fondo el 7, van en busca del disco, 8-11 en el último salto, el 8 le saca ventajas al 11, el 6, cuarto el 7, y cruzaron al disco. Gracias. 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 Gracias.